¡Muy buenas Wargamers! Mirad qué pasada de miniatura nos han mandado los chicos de Sea Wolf Miniatures de su Kickstarter que aún está vigente y que por cierto os recuerdo que estamos sorteando un mamut que es así de gordo en nuestra lista de producción de sorteos de esta misma compañía y de este mismo Kickstarter pues mirad qué pasada de león tiene mucha armadura la armadura tiene varios grifos y tal cota de malla armadura pectoral un casco rastas que mirad qué guapa están las rastas del león que es muy muy original y una pasada en general mirad qué guapo está aparte está montado por un humano que recuerda en cierta medida o al menos a mí me lo parece a un soldado español en los tiempos de la conquista de américa no me recuerda suelto por las por los pantalones estos y estas botas a mí me lo parece pero mira qué brutalidad me parece precioso y una cosa que me ha impresionado mirad qué fina en las uñas es curioso cómo está llegando esto tema de las resina porque yo no había visto unas uñas tan finas en un león y los colmillos mirad a ver si se ve me parece un león tremendamente original y brutal así que por favor pasaros por su Kickstarter mirarlo y si os mola participar por cierto esta peana ya que estamos es de la empresa mystical world miniatures y como veis le viene que ni al pelo la he puesto aquí en una esquina porque hay un tronco y aquí cuando vaya a pintarlo pondré alguna decoración quizás algún soldado o incluso una víctima de león desmembrada y con las tripas y tal ya lo pensaré con tiempo pero la verdad que esta miniatura se lo merece yo la pienso usar como personaje para mi ejército de Basilea de King of War porque los héroes montan leones hay una unidad de mujeres que montan leonas ángeles y la verdad que es un juego que le viene muy bien esta estética y es que no me canso de verlo señores a ver si enfoca ya sabéis que este color tan blanco es muy complicado ahora no mira qué guapo está el tema de las rastras del león y por cierto el tipo va guiándolo cogiendo una rasta con la mano está muy chulo muy interesante bueno pues muchas gracias a todos por vernos darle me gusta al vídeo compártelo con tus amigos pasó por la lista de producción de sorteos que hay varios y siempre habrá más y además por la lista de producción de tutoriales si queréis aprender a hacer cosas como estas como estas de decorado estas columnas esta fuente y muchas más historias que hay muchas gracias por vernos en definitiva See you next world gamers bye